¿Qué es la exposición de los productos que has traído a esta exposición? Y bueno, como dijiste vos antes, estamos en el patio de la casa, trajimos toda la línea de productos, todo lo que es desmalezadora, acoplado de semillas y fertilizantes, elevador de granos y rastrillos. ¿Algún producto nuevo este año que están presentando? Estamos probando algunas cositas que están en muestra de campo, lo que es la línea, el caballito de batalla nuestro, la elevadora, el modelo B400 que hace dos andanas, estamos modificando algunos detalles para temporada primavera que viene tenerla en el mercado. ¿Ha repercutido en las ventas este año húmedo, ya que ustedes fabrican productos forrajeros que tienen que ver directamente con la humedad del suelo, no? Exacto, ha afectado, en alguna zona ha afectado un poco lo que es gran parte de la humedad, de grandes lluvias, pero gira pasada que estuve haciendo hace unos 10 días, hablando con clientes, está drenando muy bien, esperan poder sembrar un buen forraje y buenos trigos también, ¿no? ¿Podemos tener una buena primavera? ¿Que ustedes siempre piensan en la primavera? Creemos que sí, creemos que sí, que vamos a encarar una buena primavera con buena humedad y las perspectivas son las mejores, ¿no? Herramientas de financiación, ¿qué es lo primero que te pregunta un cliente? Herramientas de financiación tenemos con la línea de bancos y si no, líneas propias, 10 cheques, 10 valores. ¿La fábrica dónde está ubicada? Está ubicada en Amtron, en San Luis 762, y sí, a lo largo de estos 37 años que tiene la empresa fuimos recogiendo nuevos concesionarios y nuevos clientes en toda la zona del país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Germán, los teléfonos de contacto van a aparecer en pantalla, así que esperemos que tengan un excelente cierre de fin de semana en esta agroactiva. Esperemos que sí, siempre lo agradecido, yo soy Iván, un gran amigo, como siempre te lo digo. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Gracias.